Hola a todos y muy buenas, bienvenidos aquí a mi canal Yo soy Miramalo y hoy estoy super contenta de estar con un nuevo vídeo Y en concreto, o el vídeo de hoy, son las compras de las segundas rebajas Las super mega compras que he hecho Espero que os guste muchísimo y que os queréis saberlo Pues si os parece vamos a empezar de aquí para allá Hay un poco de todo, la mayoría de las tiendas es Zara, Stradivarius Pero bueno, ya os digo que hay muchísimas cosas, vamos a empezar Lo primero que os voy a enseñar, esto es un super mega choyo, a mi me lo parece al menos Es un bolsito de Raffia, muy mono, es elegante, es chiquitín, pero cabe lo necesario Lo absolutamente indispensable y un poquito más también Me gustó muchísimo porque es un bolso de material natural De verdad que es super bonito, creo que le da el punto coqueto a cualquier look Y sabéis, estos estaban en Zara, rebajados a 3,99 euros Esto para mí es un super precio, lo considero un chollo Y cuando lo vi en Zara no lo pude dejar ahí, me lo tuve que llevar Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar es un bañador Y diréis, wow, un bañador en este hall, sí También no os había enseñado bañadores últimamente porque en realidad no me he comprado nada Tenía varios bañadores del año pasado y también un par de cosillas más Y dije, bueno, no necesito nada Pero cuando lo vi este en la web me enamoré de él, del escote, de todas las flores que tiene por la espalda Por los tirantes, es super, super bonito Este lo compré en Aliexpress y el precio era de unos 10, 11 euros aproximadamente Incluidos los gastos de envío, creo que es un super precio Además que tiene refuerzo, tiene sus copas, o sea, la tela no es transparente La tela cubre super, super bien Es doble tela, tiene forrito Queda perfecto puesto Así que es cierto que a mí en la parte del pecho me queda un pelín grande Esta es la talla más pequeña, la talla S Pero yo necesitaba esta talla porque si no en la parte del trasero no me cubre del todo Así que prefería que me quedase un poquito ancho de aquí De todas formas no se ve nada, queda perfecto puesto Yo os voy a dejar fotos de cómo queda puesto Y lo recomiendo muchísimo, también la veía en color negro Pero a mí me gustó mucho en blanco La siguiente cosa para mí es un super mega chollo De hecho todas las prendas que vais a ver están increíblemente rebajadas Son una pasada La siguiente prenda es esta de aquí Que si visteis el vídeo anterior de tendencias Ya la habéis visto cómo queda puesto y todo Me encantó el color Yo tenía muchas ganas de un traje así Ya lo había visto en temporada Pero decía, bueno, para qué pagar 30 o 40 euros por un traje Que en realidad no voy a ponerme tanto Que igual pasa de moda de aquí a un par de años Y no me parecía una muy buena inversión Pero cuando lo vi que estaba en rebajas Dije, bueno, por este precio creo que sí vale la pena Esta chaqueta me costó 9,99 euros Ahí podéis ver el precio De 30 que valía a 9,99 Y dije, wow, si me queda bien me la voy a llevar Y efectivamente me gustó mucho como me quedaba El corte es un corte bastante ancho, masculino Pero a la vez lo puedes entallar si quieres con un cinturón No sé, yo le vi bastantes posibilidades Incluso si no me quedaba bien el pantalón que iba a juego Lo podía combinar con vaqueros, con pantalón negro, con pantalón blanco No sé, creo que era un color diferente a lo que yo tenía Y me pareció bastante versátil Pero efectivamente compré y encontré la parte de abajo del traje También es de Pull&Bear, que no lo había dicho Es de Pull&Bear Y había más, así que si os ha gustado el traje irá por él Creo que también había en tono amarillo Pero no estoy segura del todo Sé que verde había seguro Y este, el pantalón me costó 5,99 Así que me pareció un super precio Por un traje en realidad completo por 15 euros Me pareció una pasada Y nada, este es de pierna recta No es pierna ancha del todo Sino que es pierna recta Le tendría que coger el bajo Pero de momento lo que estoy haciendo es doblarlo Y con eso me funciona Es de talle alto, tiene pinzas, tiene raya diplomática Es muy bonito, la verdad, vale la pena Y también en AliExpress me compré estas camisetas de aquí Que tengo una para mí y otra para mi marido igual Os voy a enseñar la de él también La de él es esta de aquí, que como veis es la misma calidad del material Son igualitas, pero en una dice Queen Para mí, de reina Y para él, King Y no sé, me ha gustado mucho la idea de tener estas camisetas a juego Para podernos hacer una foto juntos Y así foto de pareja que queda super chula Si os gusta también os voy a dejar el link abajo Por si queréis haceros fotos así con vuestras parejas No sé, a mí me parecía muy bonita También había camisetas como para los niños Pero para mis niños no había su talla Entonces solamente cogí para nosotros Estas me costaron 5,95 euros No es tan barato, pero la calidad sí merece la pena Sí son buena calidad las camisetas Así que creo que sí, estaba bastante bien para lo que te viene Muy bien También en Pull&Bear aproveché para hacerme con dos camisetas tipo suéter La primera fue esta de aquí Que obviamente ahora mismo el material es demasiado grueso No me lo voy a poner porque hace calor Pero sí que en un par de meses o quizás menos ya lo pueda estrenar Me gustó muchísimo el color Es un azul tirando a lila, tirando a gris Es un azul muy bonito, muy ponible Y la forma es ancha, es algo crop Me gustó bastante, la verdad es una de las que yo llevo a diario cómoda Y esta costaba 1,99 euros O sea, esta sí que me pareció una pasada de barata También me compré otra más que ya la he estrenado y la tengo lavando Está sucia, no la he podido tener para el vídeo Pero ya quería grabaros este vídeo para que aprovechéis este fin de semana Y os hagáis con las últimas rebajas La verdad que en Pull&Bear tenían unos precios increíbles No descarto pasarme para ver si tienen alguna camiseta más a 1,99 euros Y esta además es un suéter, o sea, es algo más que en realidad valía 15,99 euros O sea, no es como una camiseta básica que sí que puedes encontrar más baratas Me pareció un super precio Así que si andáis buscando también había jerseys a 5 euros Había muy buenas ofertas en Pull&Bear Así que pasaros por ahí Pero esperad que yo me quiero coger alguna cosa más Y no quiero que me dejéis sin nada Después del Zara, ya sé que Zara es la tienda favorita de muchas de vosotras También la mía Pero últimamente en las rebajas no encontraba gran cosa Aunque ahora sí que es verdad que tenían mejores precios ya en las terceras rebajas Pero también se habían acabado muchas de las cosas interesantes No obstante aproveché para coger unos cuantos básicos Y el primero que encontré fue este de aquí Es un jaseicito de punto La textura y el material es muy agradable Eso es lo que me encanta de Zara Como la calidad de los materiales que utilizan para las prendas Suele ser muchísimo mejor que en el resto de tiendas Y esta me gustó porque también tenía el detallito de que acaba con una blonda en la parte de abajo Y también en las mangas hace el mismo efecto Que se recoge y hace una blonda También es muy bonita la manga porque es como abullonada Ya os digo que es un suéter blanco pero en realidad tiene pequeños detallitos Que le hace ser diferente Que le da el punto elegante y sofisticado Me gustó el precio también Valía 5,99 Yo cogí una talla L porque simplemente no había más tallas Y aunque seguramente me quede un pelín ancho Como estos jaseis de punto Se adaptan muy bien al cuerpo Creo que quedará perfecto Bueno y el siguiente pantalón que os voy a enseñar es este de aquí Me encantó Y la verdad cuando me lo probé dije ¡Wow! Me encanta como queda Es súper cómodo Súper elegante Y el precio estaba muy bien también Lo que es diferente de este tipo de pantalón Es que tiene una goma elástica en la parte de atrás Y eso ayuda un montón a que se te marque la cintura A que quede muy pegadito en esa parte de ahí Es un pantalón de traje, de vestir, de cuadritos Ahí podéis ver Y me pareció muy combinable para ahora, para el otoño-invierno Es un básico Y este costaba 5,99 O sea, lo tenían en más colores pero ya no había mi talla Pero de verdad que me hubiera comprado todos los colores Es extremadamente cómodo Muy de diario, muy de mi estilo Y creo que con el top blanco va a quedar precioso Fijaros la combinación Súper, súper elegante Y fijaros, simplemente por 12 euros tengo un conjunto precioso Bueno, la siguiente prenda sí que es más abrigada Preparados todos Porque si estáis en una ciudad con calor Os vais a azar solo de verlo Es este jefe de aquí Es de lana Así jaspeado Súper bonito Y aunque ahora mismo me da mucha pereza Tener que ponérmelo Para grabaros este vídeo Me parece que en un par de meses Le voy a sacar muchísimo partido También lo tenían a 5,99 euros Me gusta muchísimo que tuviera botones En la parte de adelante Que la manga es larguita El color es un negro jaspeado Muy bonito La verdad que me encantó La siguiente pieza que os enseño Es de una tienda Es de una tienda que no suelo comprar mucho Pero en estas últimas rebajas Tenían cosas súper interesantes Así que si no os habéis pasado nunca por allí Se llama Esfera Es del corte inglés de ese grupo Y la verdad que tienen prendas un poco más clásicas Pero había cosas como básicos Que nunca pasan de moda Y los materiales en realidad estaban muy bien Lo primero que me compré fue este suetercito En un color azul Como un azul intenso Más o menos Pero me pareció muy bonito Para el otoño e invierno Me pareció un color vibrante Pero a la vez muy fácil de combinar Con vaqueros Fijaros llevo vaqueros Con un vaquero quedaría muy bien Además es sueltecito La tela es muy suave Agradable Y los tenían a 5,99 Así que me pareció Muy buen precio también También me pude llevar este otro suetercito Que es un color entre azul oscuro Casi negro Diría yo que es negro No se ve muy bien Pero creo que es negro También es de los básicos Suetercito sencillo Que luego lo puedes combinar con faldas midi Con cualquier cosa que te pongas En realidad queda muy bien Y también costaba 5,99 Después en Vesca me compré Este pantaloncito de aquí Que también es una de las tendencias Que viene ahora Que es este estilo de pantalón Como de traje Detalle muy alto Con cinturón Para enfatizar la cintura Y que tiene unos plieguecitos En la parte de enfrente Es un pantalón muy cómodo De llevar También bonito El color es súper bonito Para combinar con negro Con blanco Con vaquero Creo que es muy versátil Además este color De verdad que me parece precioso Y el pantalón costaba 9,99 euros Vesca también me compré Esta camiseta de aquí Que ya la habéis visto En varios vídeos Ya ha salido en vídeos anteriores Y es muy sencilla En realidad Es de manga cortita Tiene botoncitos en el frente Y hace como una especie De peplum por abajo También tiene un cordoncito Para que te la ates Y te la anudes Costaba 5,99 euros Me pareció muy bonita También un básico Muy fácil de combinar Con cualquier barquero Con cualquier cosa que te pongas Muy bonita Y la siguiente pieza Que os enseño Es este pantalón de aquí Que también es de Vesca Es un pantalón de traje Que tiene raya En un lateral En color negro Para resaltar Para que se alarguen muchísimo Las piernas También me gustó El hecho de que tiene El bajo sujetado Y eso hace que puedas Si eres bajita No tengas que ir a cortarlo Ni a doblarlo Ni a nada Porque ya te viene hecho El trabajo Eso está súper bien Así que me encantaron Estos pantalones También costaban 9,99 euros Bueno y seguimos Por Stradivarius Y allí me compré Varias de las cositas Que os tengo que enseñar La primera que os enseño Es este suéter de aquí Que lo llevo hoy puesto Bueno no es suéter Perdón Es camiseta La he comprado En tres colores Ya sabéis que cuando algo me gusta Me lo hago con él En varios colores Porque la verdad Yo voy muy cómoda Con este estilo de camiseta Es una camiseta finita De licra Algo pegadita al cuerpo Pero tampoco Excesivamente Me parece que favorece un montón Que la puedes llevar con vaqueros Que la puedes llevar debajo De una americana Luego en otoño e invierno No sé Es un básico para mí La compré En color negro En color verde menta Que es este de aquí Que ahora mismo Está súper en tendencia Y también la compré En un marrón Muy bonito Esta de aquí Que en el haul anterior También salía con Una muy parecida a esta Pero no es la misma Porque esta tiene escote Cerrado por todos lados Es este estilo de aquí Estas son de Straybarios Y me costaron Dos euros Con 99 También en Straybarios Me compré Unos leggings En concreto Estos de aquí Son apretaditos Son de cintura alta Bastante alta Reforzados En la parte de aquí Quedan súper bonitos Puestos Me parece que Para el otoño e invierno Les voy a sacar Muchísimo partido Cuando tienes No sé Por ejemplo Un vestido muy cortito O una blusa larga Quedan súper bien puestos Se entallan muy bien No sé Me siento súper cómoda Y a gusto con ellos Sí que es verdad Que son bastante ajustados Pero la verdad Ceden mucho Están muy bien El material Y no me parecía Que den demasiado calor Sabéis Como estos leggings Que te suda un montón Pues no Con estos Me los he puesto Y fijaros Que es verano Y no he sudado He estado cómoda Con ellos O sea No me los he puesto Solo me los he probado Y estos leggings Costaban 5,99 Bueno Seguimos con pantalones Y me compré Un par de pantalones También De la misma forma En distinto color El primero que os enseño Es este de aquí Que es un pantalón cortito Me pareció muy bonito Para esos días Que vamos Pues no sé Que estamos en la piscina Que estamos así Por casa Para estar fresquita O que vamos A algún sitio De paseo No sé Para estos días De veranito Me parecían Súper cómodos Son cortos Pero no excesivamente Son de lino Son súper frescos No apretan Para nada Que eso también Es muy importante Ahora en verano Y solamente costaron 5,99 Lo compré En este tono De aquí Que me gustó Además un montón Para combinar Pues con camisetas Básicas Blanca O con camisetas beige Alguna cosita así Queda muy chula Incluso si le pones Un color pastel Como el verde O el azul El rosa También puede quedar Muy bien Y me compré Exactamente El mismo En color blanco Y algo que me pasó Es que cuando llegué A la caja Me querían Me cobraron Distinto precio Y en realidad Es el mismo pantalón Estos en blanco Estos en blanco Costaban 9,99 Y en cambio En marrón Costaban 5,99 No sé si es porque Uno había más en stock Y querían quitarse el otro No sé por qué será Pero había distinto precio Pero bueno Me pareció Increíblemente buen precio Para el material que es Es lino Es de buena calidad Y ya os digo Que me gustó Bastante Me gustó un montón Este pantalón también Muy cómodo Fresquito Os lo recomiendo Una de mis prendas favoritas Que he comprado Ha sido este otro pantalón De aquí Que es corto Es hasta la rodilla Es una altura Un poco complicada Especialmente Si eres bajita Como yo Para aclararlo Yo mido un metro con 60 Que siempre me preguntáis Cuánto mides Cuánto mides Porque dices que eres bajita Pues mido eso Un metro 60 Y la verdad que Me quedan perfectos Me encanta Como me quedan No me parece Que me acorten La figura Me parece Que favorecen muchísimo Porque no Los había probado Antes Ya os digo Que son De Extraivarios Que costaron 5 euros Con 99 También los había En color vaquero Y en blanco Me parece Que en rosa También Pero yo Para empezar Decidí a hacerme Con los negros Pasamos a Primark Y allí no compré Muchas cosas Porque habitualmente En las rebajas Prefiero comprar En otras tiendas Que no Que normalmente Son más caras Y Primark Lo dejo así Como de lado Para el resto del año De todas formas Me hice con un par De cosillas Que ahora os voy a enseñar La primera es este Pantalón de pijama Bueno que venía Con una camiseta A juego Me hice una foto Con él Para Instagram Os lo voy a enseñar Por aquí Porque la camiseta La tengo también Lavando Y no os la puedo enseñar La verdad El material Está súper bien Me encantó el color Estoy enamorada De este color Quiero por favor Un suéter De este color Una falda De este color Y mil cosas más Porque me parece Precioso Me parece Que favorece muchísimo Que es súper elegante Y bonito Y muy combinable Me gusta mucho Es sueltito Es súper cómodo Perfecto para la noche Para andar en casa Para andar en pijama Pero un poco más Arregladilla Y no me acuerdo Pero creo que estaba En rebajas Y valía Siete euros El pantalón Y tres euros La camiseta Y hablando de pijamas También me compré Un camisón Este de aquí Que tiene un osito En esta parte Un bolsillito Me pareció súper mono Muy sencillo En realidad Un camisón Amplio Básico Para dormir Cómodo Pero es muy mono También Y costaba Seis euros Bueno Y lo último Que compré En primar Fue esta camiseta Este suétercito De canalé Me gustó un montón Pero sobre todo Me llamó la atención Su precio Me costó solamente Un euro Uno Un euro Y dije Wow Por un euro Me lo tengo que llevar Además los colores Son combinables Lo voy a llevar Ya os digo Que en otoño Invierno Me lo voy a poner Un montón Así que me gustó Mucho Y dije Ven para acá Vente para acá Dámelo ya Me lo llevo Para casa Ahora mismo Lo siguiente que compré Fue Estas botas De aquí Estos botines Son de Pull&Bear Me costaron Siete con Siete con noventa y nueve Sí Siete con noventa y nueve Ahora estaba dudando Si eran cinco o siete No Siete con noventa y nueve Allí en Pull&Bear Tenían en realidad Unos precios Que Me volví Me estallaba la cabeza Me quería llevar todo Tuve que controlarme bastante Estos me gustaron Porque además Están muy en tendencia El tacón Es muy cómodo Porque apenas Tiene tacón Y pensé Bueno Cuando me toca ir A por los niños Cuando me toca ir A hacer muchos recados Necesito este tipo De calzado Que es Muy cómodo Pero a la vez Es fashion Está en tendencia Así que Estos de aquí Ya os digo En Pull&Bear Por siete noventa y nueve Y en espera También compré Un par de sandalias Que me han enamorado Muchísimo Además de ser Súper cómodas Son muy bonitas Las primeras son Estas de aquí No me digáis Que no son una monada Me encantan Tienen unos lacitos En la parte de adelante Además Van el pie bien sujeto Tienen Un desnivel Que es Súper cómodo A mi me parece Más cómodo Este tipo de sandalias Que tienen un poquito De desnivel Que las que son Totalmente planas Me parece además Que vas muy elegante Con ellas Pero a la vez Vas súper súper cómoda No tiene tantos centímetros De tacón Por lo que Puedes ir a andar Bastante rato Y no te vas a cansar Y nada Solamente costaban Nueve con noventa y nueve Y las últimas Que os enseño Son estas de aquí Que Dejarme sola con ellas Que me encantan Estas están Chulísimas De verdad Que el color Me parece precioso Es el rosa Del que estoy enamorada Desde hace un par de meses Y Solamente costaban Once con noventa y nueve Son de plataforma Con el desnivel Que os decía Son cruzaditas Por la parte de enfrente Y no sé El color es precioso Tiene el esparto Que está tan en tendencia Y el tono pastel Muy bonito Así que Ya os digo Que estoy deseando Estrenarlas ya Pues nada Chicos y chicas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Sobre todo Que aprovechéis Con algunas de las citas Que os he enseñado Si no estás suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Todos los videos Que vienen Todas las semanas Acuérdate de darme Un like Para que yo sepa Que este tipo de videos Os gustan Os motivan Y os entretienen Y nada Yo me despido De vosotros Os dejo Y nos vemos muy prontito Aquí en mi canal En el próximo video Un besito a todos Adiós Chao Bye